Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, estamos con María. Gracias por atendernos. María, buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Bueno, vos has hecho un caso de mala praxis con tu nene, pero quisiéramos que nos cuentes un poco cómo comenzó esta historia. Bueno, como relato en el Facebook, la historia comienza el día 3 de septiembre. Después, Joaquín llega del jardín, venía con la maestra y la maestra me informa que estuvo con fiebre. Pasó esa noche y el 4 de la madrugada ya él se despierta con dolor abdominal, diarrea y seguía con fiebre. Así que en la mañana temprano lo trajimos al hospital de Patagones. Lo ve el pedido al Pedro Caen. Sí, exactamente. Lo ve el pediatra y nos dice que era una bronquitis, que le daba la medicación y nos llevamos a casa. Que si seguía así en la tarde lo volviéramos a llevar. Él seguía con fiebre, muy decaído, sin comer. Lo vuelvo a llevar a la tarde, lo ve otro pediatra y... Le comento que mi hijo mayor había tenido los mismos síntomas y que era de una neumonía. Lo cual él me dice que no, que no es una neumonía, que es una bronquitis aguda porque los pulmones estaban limpios y que no era necesario hacerle placa, que era lo que le había pedido. Que sigue con la medicación y que a las 48 horas lo vuelva a llevar a control. Al día siguiente, o sea, el jueves 5, él sigue con mucho dolor abdominal, la fiebre y seguía sin comer. Ya nos estábamos yendo, porque vivíamos en ese entonces en el campo, nos estábamos yendo para el campo y él no podía caminar. Me decía que le dolía mucho la panza. Así que lo llevamos al sanatorio austral. Ahí le hacen una placa, le inyectan dipirona para bajar la fiebre, que sea más efectivo. Y en la placa sale que sí tenía neumonía. Le cambian el antibiótico por uno más fuerte que el día anterior y me dicen que lo lleve a casa. También que a las 48 horas lo controle. Eso fue el jueves en la tarde, estuvo todo el viernes sin fiebre y el sábado tarde-noche arrancó de vuelta con dolor abdominal, otra vez decaído y fiebre. Entonces, el domingo a la mañana nos levantamos, lo traemos al hospital de Viedma, al Sati, y lo atiende una médica de adultos porque no había pediatra en la guardia. Así que le comento que lo había llevado al sanatorio, al hospital, todo de acá de Patagones, pero que él no podía caminar ya del dolor de panza. Entonces, para descartar un apendicitis, porque según ella podía hacer eso, le hace análisis y manda a pedir otra placa. Bueno, lo ve, lo mandan a llamar a la pediatra y deciden que tenía que quedar internado por las condiciones en las que estaba. El lunes, el domingo es a la tarde, le hacen una ecografía y en la ecografía ven que hay un poco de líquido, pero que con la penicilina que le iban a pasar intravenosa, le iban a, o sea, como que iba a disminuir eso, se iba a eliminar. El lunes a la mañana, ya requería de oxígeno porque estuvo en la noche muy desaturada y todas esas cosas. Pasó todo ese lunes y el martes en la mañana le vuelven a hacer una placa y ahí me dicen que había aumentado el líquido, que había que drenarle, que iba a venir la cirujana. Lejos de disminuir, había incrementado. Claro. Bueno, eso me informa la pediatra y me comenta que va a venir la cirujana para explicarnos el procedimiento que le iban a hacer a Joaquín para drenar ese líquido. Viene la cirujana al tipo 11 de la mañana, 11, 11 y media, a explicarnos que le iban a hacer una punción, que le iban a poner un tubo para drenarle el líquido y que iba a hacer un procedimiento sencillo, que no demoraría más de 20 o 30 minutos y que después volvería a la sala normal. Eso, bueno, le comento yo que le había dado agua porque él estaba totalmente negado a comer y todas esas cosas. Lo había obligado yo a tomar agua, entonces ella me dice que, bueno, como tiene que estar en dos horas o tres de ayunas, lo iban a hacer esperar hasta las dos o tres de la tarde. A esa hora lo vienen a buscar para llevarlo al quirófano. Y, bueno, él totalmente negado, enojado, porque no quería ir a ningún lado. Él se quería ir para su casa, decía que no quería estar ahí. Él estaba lúcido. Él era un nene totalmente sano, sano en el sentido de que él corría, él expresaba sus emociones, él jugaba como cualquier niño de cinco años, jugaba con el teléfono, ya sabía escribir su nombre. Cualquier nene de esa edad, como cualquier nene de esa edad. Bueno, lo llevan al quirófano en silla de ruedas porque él no podía caminar. Y, bueno, me dejan ingresar con él. Y él iba tan enojado que en un momento yo lo doy vuelta con la silla de ruedas y nos saca la lengua a todos los que estábamos ahí, que eran la cirujana anestesista, un enfermero, no sé quién es más. Él se da vuelta, nos hace facio y nos saca la lengua. Porque estaba tan enojado, a lo cual todos ellos se reían de eso porque les causó gracia. Cuando lo voy a sentar a la camilla, él empieza a gritar, a llorar, desesperado, que lo sacara de ahí. Y la anestesióloga me da la orden de que le ponga la mascarilla para que él pudiera dormirse. Lo hago y él enseguida cae, o sea, se duerme y me hacen salir. Bueno, yo salgo, me quedo parada afuera del quirófano en la puerta. Y no pasó más de una hora que empiezo a ver movimientos raros, gente que venía corriendo y me veían a mí y se paralizaban y entraban por otro lado. Veo que venían los dos médicos pediatras, a lo cual paro a la doctora que lo había internado. Y le pido una explicación, a la cual ella me dice que me quedara tranquila, que no pasaba nada. Entra, vuelve a salir, van a buscar a la chica, no sé cómo se le llama, radiólogas, cálculo. Que entran con el carro para hacerle placa, veo a una chica que entra, que sale del laboratorio con el maletín y entra. La vuelvo a parar y le pido que por favor me dijera qué pasaba. Me agarra del brazo y me dice, quedate tranquila, que todo está bien. Y en eso mando a llamar a mi marido que le estaba afuera y la vuelvo a ver. Cuando él ya viene, la paramos y le preguntamos y le pedimos que por favor nos dijera algo, que nosotros sabíamos que algo estaba pasando. A lo cual ella nos dice que cuando salga el médico nos iba a informar. Alrededor de las 5 de la tarde, más o menos es ahora, sale el pediatra, nos hace entrar a una salita de quirófano. Estaba él, la anestesióloga y la cirujana Fernanda Torres. Él nos comenta que Joaquín tuvo un paro cardíaco y que, bueno, como no había terapia intensiva pediátrica, las horas de Joaquín estaban contadas. Que él no sabría decirnos cuánto tiempo podría durar Joaquín ahí, pero que había que derivarlo de urgencia al lugar más cercano de complejidad porque se podía morir ahí. La cirujana en ningún momento nos miró a los ojos, ella todo el tiempo miraba al piso, no nos dirigió nunca más la palabra, ni siquiera cuando nos fuimos del hospital, no nos habló más. Nosotros totalmente ignorantes de la situación y en shock porque nos acababan de decir que nuestro hijo tuvo un paro y que si no lo sacábamos de ahí se nos moría. No preguntamos absolutamente nada, no preguntamos por qué se produjo el paro, nada, absolutamente nada. Nos quedamos fríos y eso fue todo lo que nos explicaron a nosotros. Los llevan a Joaquín a una sala de pediatría que tienen ellos preparada, más o menos, como una terapia y los llevan a ese lugar. A las 8 de la noche me dejan recién entrar a verlo y yo entro con mi hermano, mi amiga y una prima de mi marido, a lo cual la prima de mi marido le pregunta al doctor qué había pasado, porque Joaquín tuvo un paro y si pudo haber sido que lo pincharon mal y eso le provocó el paro. Y él les dijo que sí, que pudo haber pasado. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. Bueno, se hizo todo el tramiterío de la derivación. En ese momento estaba el ministro de salud en el hospital, haciendo, no sé, una recorrida. Justo lo vemos nosotros, le comunicamos la situación, le pedimos que por favor nos ayudara con el trámite este del avión sanitario, que estaba en el aeropuerto el avión. Y él nos dice que no, que el avión no estaba en condiciones, que no lo podían llevar a Joaquín. Y que él no podía hacer nada, que hiciéramos un recurso de amparo para que pudiera solucionarlo otra persona, no él. Que él no podía hacer nada, nosotros totalmente helados porque, como no podía. Bueno, ahí se empezó a comunicar con la obra social y la obra social nos consigue el avión que viene de Capital a buscarnos, que llega a las 12 de la noche a Viedma y a las 2 de la mañana salimos de Viedma al sanatorio de la obra social allá en Capital. De Ocecac, sí. El Sagrado Corazón de Ocecac. Bueno, como ustedes entenderán, es un tema muy complejo, ¿no? Para la familia, así que estas interrupciones corresponden porque sabemos de lo que te ha tocado vivir y lo que te está tocando vivir, ¿no? Me estabas diciendo que habían llegado al sanatorio de Ocecac. Ah, sí. Llegamos al sanatorio de Ocecac, del Sagrado Corazón, a las 4 de la mañana aproximadamente, y a las 5 habremos podido entrar otra vez a verlo a él. Bueno, lo vemos un ratito, para que nos quedemos tranquilos, nos dejaron entrar. Y después, el horario de visita, porque él entra directamente a la terapia intensiva, que es a las 11 de la mañana, nos dejan volver a ingresar. Cuando lo vemos, nos llama el pediatra, el médico terapista, nos llama al papá y a mí para contarnos que, bueno, que Joaquín había llegado de Viedma allá con aire todavía, que había que drenarle, que había que hacerle otra vez ese procedimiento, pero para sacarle el aire. Así que, bueno, nosotros, yo más que nada, con mucho miedo, porque yo digo, si le van a volver a hacer eso, ahora sí se me va a morir mi hijo. No quería que se lo hicieran. Y él nos llama a una salita para explicarnos, con un dibujo, nos dibuja los pulmones, las costillas, todo, nos indica por dónde tienen que entrar, cómo van a hacer para sacarle el aire, todo específico. Y, bueno, le habrá llevado 15, 20 minutos, que era lo que iba a durar el procedimiento. Y mientras te contaba eso, lo estaban haciendo. Mientras nos contaba eso, lo estaban haciendo. A lo cual yo le pregunto, ¿cuándo se lo van a hacer? Y él me dice, no, ya se lo hicieron, ahora pueden pasar a verlo. Y lo entramos a ver, y sí, ya se lo habían hecho. Y ahí nos damos cuenta de que realmente, sí, era un procedimiento sencillo, que era rápido, como debería haber sido acá en el SATI. Bueno, a raíz de eso él estaba en estado de coma farmacológico. El 18 de septiembre sacan ya los frascos del residuo del líquido y de aire, porque tenían los dos, y ahí le pueden hacer recién la resonancia. A todo esto ya nos habían informado las posibles secuelas que podían existir, porque el paro había sido de 3 minutos y 16 de reanimación, que era lo que indicaba en la historia clínica. Cuando estuvo, en realidad, siendo en el hospital de Viedma, casi por lo que vos contás, alrededor de 3 horas dentro del quirófano. Él estuvo de las 3 hasta las 5 en el quirófano. Después lo llevan a la sala de pediatría, pero a todo esto, en el quirófano, que llevaron a hacerle el drenaje del líquido, no lo hicieron. La doctora no logró hacerlo, intentó varias veces y no pudo solucionarlo. Por eso lo llevan a la sala de pediatría y ahí llaman a otra cirujana, a las 7 menos cuartos, llegan y recién a esa hora logran hacer el procedimiento correctamente. Porque en todas esas horas, él estuvo con el tubo mal puesto. Todo ese tiempo estuvo oxigenando mal sus neuronas, por eso él queda con la secuela que está hoy en día. ¿Y cómo sigue el proceso hacia Buenos Aires? Bueno, le hacen la resonancia el 18 de septiembre. El 19 nos informan que tenía unas secuelas tremendas, eran muchas, no nos dijeron específicamente cuánto o qué era lo que había afectado, pero que era muchísimo. Nosotros negados a ese diagnóstico, vamos a ver a un neurólogo particular, le llevamos todos los estudios, él los ve y nos dice que sí, que su diagnóstico es ese, que es parálisis cerebral, para decirlo más específicamente, que la gente por ahí lo pueda llegar a entender, que su tronco cerebral estaba totalmente afectado y que el tronco cerebral lo es todo, que si está afectado eso, es todo. Joaquín hoy no camina, no habla, no come, no tiene movilidad por voluntad propia. Bueno, entonces él nos dice que tenía esa secuela y que teníamos que ser fuerte porque era un daño totalmente irreversible y que Joaquín se nos iba a morir, que teníamos que estar preparados para lo peor porque se nos iba a morir nuestro hijo. Bueno, yo negada esa situación, me levanto, me fui porque no lo quería escuchar más, volvemos al sanatorio y bueno, a él le lleva cinco meses más o menos de estar estable porque en todo ese tiempo convulsionaba, no controlaba la temperatura, todo el tiempo haciéndole baños de hielo, pinchazos por todos lados, tuvieron que ponerle el botón gástrico. Cuando logran estabilizarlos, la obra social nos autoriza llevarlo a una clínica de neurorehabilitación para ver, porque obviamente nosotros, yo como madre tenía esperanzas de que algo podía mejorar y quería lo mejor para él. Nos autorizan y bueno, y en febrero, eso fue el 27 de enero, perdón, que nos dan el alta del sagrado corazón y nos mandan a la otra clínica. En febrero empieza a tener amnias en las noches para dormir, necesitaba oxígeno, ya no podía respirar bien y bueno, lo llevan y me dicen que hay que hacerle la tracheostomía porque estaba durmiendo y se ahogaba de noche. Le hacen la tracheostomía, nos agarra la pandemia en ese interín porque era entre los últimos días de febrero y las primeras semanas de marzo, nos agarra la pandemia, se atrasa un montón lo que eran las terapias de kinesiología y todas esas cosas que él requería para la rehabilitación. Así que, bueno, él dentro de todo igual habían días que los bajaban al gimnasio, habían días que no y en agosto del 2020 nos dicen que bueno, que ya está, que en todo ese tiempo no hubieron ninguna mejoría y que no iba a haber mejoría tampoco, que Joaquín ya estaba para el egreso de la clínica. En la hora social no nos podía autorizar traerlo a casa porque acá en Patagones ni en Viedma no están las condiciones, no hay terapia pediátrica, así que no había forma de que Joaquín volviera a su casa, me querían mandar a Bahía. después, bueno, era un ida y vuelta entre la clínica, todo, trabas, porque Joaquín era imposible de llegar a casa y para nosotros era insostenible por el tema de la pandemia de como familia vincularnos porque, bueno, somos cinco y yo tenía en ese entonces era una bebé de dos años y eran ellos acá con su papá, yo allá con Joaquín y era imposible vincularnos, tuvimos muchos meses sin vernos, no había transporte, no había nada. Bueno María, seguimos el relato contando la experiencia en Buenos Aires cuando se va a la edad en el alta y le dicen que el pronóstico es irreversible. Claro, bueno, a todo esto cabe destacar que cuando le ocurre esto a Joaquín ya al mes y medio él ya tenía su carnet de discapacidad. Bueno, me estás hablando del certificado de discapacidad y además el alta por la cuestión de que ese estado es irreversible. Claro, bueno, como eso... Esto ocurre en Buenos Aires. Eso ocurre en Buenos Aires, sí. Como el estado es irreversible la clínica nos da el egreso de Joaquín pero como no hay terapia y todo eso se puede demorando mucho tiempo y en octubre o noviembre del 2020 sale el recurso de amparo pero después le agarra la feria judicial así que se demora y en marzo del 2021 Joaquín perdón el papá de Joaquín tiene una audiencia donde ahí bueno se... ahí se aprueba el amparo se aprueba el amparo y bueno ya dictan una fecha en que Joaquín ya tenía que presentarse o sea estar de regreso a casa y nos agarra COVID allá así que por eso se demora a Joaquín también me agarra a mí yo lo contagio a él y se demora por unos 20 días la vuelta a casa en... me pierdo digamos que ese es el camino para llegar a estar aquí en este domicilio a partir de ahora claro él no no puedo bueno en este largo periplo y por eso cuesta tanto quizás como mamá también el relato porque es una cuestión nada más y nada menos que la vida de tu hijo tal cual sí esta llegada a Patagones que es la tarea de estos días sí la verdad que bueno desde que llegamos el 27 de abril del 2021 hasta hoy también fue bastante difícil porque ocurrieron muchas situaciones con Joaquín dos veces estuvo en riesgo su vida después también quiero destacar que la obra social dentro de todo está brindándonos un servicio para Joaquín muy favorable para la familia en general y después no podemos contame un poco cómo es un día de ustedes un día de nosotros bueno su papá trabajando en el campo con mi hijo mayor que él va a la escuela de San Javier mi vida acá con Victoria y Joaquín y los enfermeros porque Joaco cuenta con enfermería las 24 horas kinesiología respiratoria los 7 días de la semana el médico pediatra también y kinesiología motora 3 días a la semana bueno yo esto les cambió la vida totalmente totalmente porque antes estábamos los 5 vivíamos los 5 juntos en el campo y hoy estamos una parte acá y la otra parte está allá va a ir y venir todo el tiempo y Joaquín de acá de la casa no puede salir y con una situación que es día a día con una situación que es día a día que hoy sabemos que Joaquín está pero mañana no lo sabemos y nada y a esto hay que sumarle en instancia judicial tal cual sí el juicio se hizo el 8 y 9 de marzo estamos esperando que el juez dictamine es una denuncia por mala praxis una denuncia por mala praxis juicio penal y esperando la la definición de la justicia la definición de la justicia y contame ¿ustedes a quién denuncian al hospital SACTI? este juicio es por la cirujana la cirujana Fernanda Torres en primera instancia el juicio es contra ella sí y después habrá responsabilidades de quien corresponda tal cual sí por haber si querés agregar algo más creo que no te agradezco que nos hayas atendido no muchas gracias por por esto por brindarme este espacio gracias a vos el 2 comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el 2 comunicaciones no existe el 2 comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica SaoCore somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post venta y todo asesoramiento personalizado comunícate al 29 20 15 30 80 27 o encontranos en facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle precio caridad sin competencia llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones Chihuahua Chihuahua y